No, 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 no. Claro, pero tuviste que aceptarlo. Pero Carlos Manuel está vivo. Hija, hija, eres muy joven. Estoy segura que tu dolor pasará muy pronto. No, 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 no va a pasar. No va a pasar porque sí, sí, yo voy a seguir viviendo. Pero, pero voy a estar vacía, vacía por dentro. Siempre, siempre voy a amar a Carlos Manuel. ¡Siempre, siempre, siempre! Agántame en el cielo, hermano, y me duele a mí conmigo. Un año. Hace un año que murió José María y que se fue Carlos Manuel. Pero no te pongas triste, mi niña. ¡Domingo! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tus abuelitos? Ellos vinieron temprano a dejarle flores a José María. Nosotros quisimos esperar a que Domingo saliera a la escuela para venir juntos. ¿Cómo dan esas calificaciones, Domingo? No le gusta presumir que es el mejor de la clase. Así, así, así. Debes seguir, mi hijo, ¿eh? Para que tu papá se sienta orgulloso, que te cuida desde el cielo. ¿Y qué piensas estudiar? Pues, pues quiero ser doctor. ¿Qué bonita carrera escogiste? ¿Y cómo va todo en ojo de agua? Muy bien, señora. Ya levantamos la primera cosecha. ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¿Por qué no vienen a acompañarnos a comer a la casa? Muchas gracias, señora, pero queremos rezarle a José María. Bueno, entonces, recemos todos juntos. El Padre nuestro, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Me gusta ver tan animado a Domingo. El recuerdo de José María le ha servido como estímulo para superarse. Ay, gracias a Dios ese niño. Le da sentido a la vida de Pancho y de Gumercina. En esta casa ya hace falta un muchachito que corra y salte por todos lados, ¿no? Ay, eso sería tan bonito. Pero, ¿de dónde vendría un niño así? A ver. ¿Y esta pelota? ¿Qué felicidad? No lo puedo creer. ¿Pero cuándo llegaste, hijo? Hace apenas unos momentos. Ay, está bien chulo. ¿A ustedes cómo han estado? Extrañándote mucho. Pensaba que te guste. Tía. Te gusta. Ay, qué bonito está. Se me ha pegado, dueña. Qué hermoso. ¿Y tú, María del Carmen? ¿No me vas a saludar? Abrazame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. ¡Ay, no! No. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo, te digo. Abrázame muy fuerte. Carlos Manuel, Carlos Manuel, Carlos Manuel, no lo puedo creer que estés aquí. No sabes qué gusto me da volver a verte. El tiempo que pasé afuera me sirvió para pensar mucho. Y me he dado cuenta de lo que quiero en la vida. Te vamos a preparar una agüita fresca, de esas que tanto te gustan. No nos tratamos la dieta, ¿eh? La agüita de nada. Vamos, la agüita de nada. Carlos Manuel, nos ha mucho gusto verte también. Y tu hijo tan grande. Sí, ¿verdad? Muy grande. Y muy bonito. Gracias a Dios, es un niño muy sano, nunca se enferma. Me alegro mucho. Tía, como te dije antes, todo este tiempo he tenido la oportunidad de pensar. He hecho un balance de mi vida, tengo a mi hijo, una carrera profesional exitosa. Pero mi corazón sigue solo. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero pedirte la mano de María del Carmen en matrimonio. Claro, siempre y cuando sigas sintiendo lo mismo que yo. Si es que en este año de ausencia no has dejado de quererme. ¿Qué dices, María del Carmen? ¿Qué me respondes? ¿Qué? Sí, sí, sí te amo. Amor, tú sabes que te amo y te amo como el primer día, con toda mi alma, con todo mi corazón. Sí, doña Gómez. Sí. Y queríamos que ustedes lo supieran. Que nos da mucha alegría. Tú y María del Carmen merecen ser felices. Ay, muchas gracias por todo su cariño y sobre todo por su comprensión. Déjenme darles la bendición. En el nombre de José María, que desde el cielo los bendice. José María, estamos aquí para que seas testigo del amor que Carlos Manuel y yo nos seguimos teniendo. Hermano, te prometo hacer muy feliz a María del Carmen. Nunca vamos a olvidar el sacrificio que hiciste para que pudiéramos estar juntos. José María, desde el cielo mándanos tu bendición. Don Manuel, ¿le gustaron las quesadillas? Bueno, cabrón. ¿Y a ti, Prieta? Riquísima. Coman hijos, ¿eh? Muchachos. ¿Cómo está, doña Celia? Doña Celia. ¿Cómo está? Chiquito. Pues aquí. Oigan, ¿quién no les dijo nada, Cristina? ¿Nada? ¿Sobre qué? Sobre Federico Rivero. ¿De Federico? Sí. Que anoche tuve la impresión de que lo vi aquí en el pueblo. Vámonos, María del Carmen. Vámonos a la cena ahora mismo. Perdón, doña Celia. Vámonos. No van a terminar. Vámonos, vámonos, vámonos. Perdón, después regresamos. Perdón, doña Celia. ¿No haya tenido alma? Mamá. Mamá. ¿Estás bien, tía? Sí, 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 estoy bien. No se preocupen por mí. Federico regresó, pero gracias a Dios estoy bien. ¿Pero qué pasó? Comandante, ¿qué fue lo que pasó? Raquel le disparó a Federico y lo mató. Gracias. La vida. Gracias por ver el video.